Hola, hablemos de la comunicación en las relaciones. Es uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos. Aprender a comunicarnos de una manera asertiva. Creemos que solo porque sabemos hablar, el resto de la tarea está hecha. Y cuando estoy hablando de hablar, no me refiero solo a hablar con palabras. Hablo de todo tipo de lenguaje. Lenguaje de señas, lenguaje escrito y todas las maneras de comunicación. Pensamos que comunicarnos correctamente es hablar bonito. Armar frases adecuadas y políticamente correctas. Y hasta nos convencemos de que guardar silencio es respetuoso y no siempre. Una cosa es que algunas personas hayamos aprendido que el silencio es una manera de transmitir mensajes que tienen otros. Otra cosa es que nos guste. O que esa forma de comunicarse sea clara y respetuosa. Y empecé por aquí porque hoy es un viernes de preguntas-respuestas. Y a mi buzón llegó una pregunta de alguien que me dice que está en una relación de pareja, que su pareja le ha prometido cambiar pero que no lo ha hecho y que no sabe cómo terminar la relación. Son tres temas en uno solo que me gustaría desarrollar a partir de las siguientes preguntas. Y para eso me voy a poner en el lugar de esa persona. Y si ustedes quieren, hagan el ejercicio conmigo. ¿Por qué si yo acepté a mi pareja como era, ahora tiene que cambiar? ¿Esa persona se transformó en otra que ya no me gusta? ¿Y si se transformó en una persona que ya no me gusta y yo no logro aceptarla, ¿por qué sigo forzándome a ser su pareja? ¿Y por qué esa persona tiene que cambiar solo para que me guste otra vez? Entonces me voy a responder. ¿Es porque quiero salvar esta relación por un bien mayor, por nuestra familia? Si esa es la respuesta, entonces vale la pena que los dos busquemos una ayuda profesional, una terapia de pareja, por mutuo acuerdo. Si después de eso el problema no se arregla, yo no soy capaz de aceptar a mi pareja como es ahora, o esa pareja no quiere o no puede cambiar para el bien de la relación, ¿no será más nocivo para todos seguir juntos? Pero tengo más preguntas. ¿Por qué quien tiene que cambiar es mi pareja y no yo? ¿Y será cierto que yo quiero seguir ahí porque yo amo a mi pareja? ¿O tal vez lo que no quiero es estar sola y me aterra a culminar una relación que no funciona? ¿O me enamoré de una expectativa que yo tenía de él y que él no cumplió, pero no me enamoré de él realmente? ¿Estamos de acuerdo los dos en que quien tiene que cambiar es él? Por eso empecé hablando de la comunicación hoy. Porque cuando yo empiezo por tener una conversación honesta conmigo y dejo de mentirme, me pregunto y me respondo las verdaderas razones de mi corazón cuando veo de frente mis miedos, mis creencias respecto de lo que está pasándome, que es donde está la causa de lo que me pasa. Puedo sostener un diálogo entonces con la otra persona, con mi pareja y exponerle mi verdad. Eso es más amoroso que obligarlo a cambiar para que me vuelva a gustar, para que me haga compañía y llene mis vacíos. Y es más sano que quedarme con esa persona por cobardía, lástima o culpa. ¿Suena regaño? No es un regaño, es que a veces las verdades crudas suenan a regaños, pero no lo son. Es un ejercicio de comunicación interna. Y finalmente, si no soy capaz de hablar con esa persona para decirle que no deseo seguir más en esa relación, significa que ya tengo claro que no quiero estar ahí y o soy yo quien no soy capaz de irme y me busco una excusa o me siento manipulada por esa persona a seguir en una situación que ya no nos da felicidad. Entonces, estoy necesitando ayuda de un especialista que me diga qué es lo que está pasando ahí, en qué debo trabajar y cómo lo puedo cambiar. Todas las personas merecemos ser felices. Nos equivocamos, pero podemos rectificar nuestras decisiones equivocadas. Cambiamos, pero tenemos derecho a hacerlo aún si cometemos un error. Quedarnos siendo los mismos para que otros nos acepten, intentar que el otro no cambie para que nos siga gustando, no es amor. El amor acepta en vez de aprisionar, es sincero en vez de manipular por conveniencia. Y yo no me lo inventé, ustedes y yo lo sabemos, entonces intentemos ponerlo en práctica, ¿no? Un abrazo.